Hola, estoy grabando esto al final, aunque lo voy a poner al principio del vídeo. Lo primero, daros las gracias por las preguntas y pediros perdón por la espera. Voy a responder en este vídeo a un montón de preguntas que he visto que se han repetido de forma general. Por tanto, no quería copiar y pegar o estar respondiendo y hablando con cada persona exactamente lo mismo. Pero a los que habéis hecho preguntas muy específicas, os responderé por DM con respuestas específicas. Este vídeo es un poco más general. Si os queréis saltar toda la chapa, porque dura seguramente 50 o 60 minutos, tenéis un link directamente a los tutoriales que recomiendo para empezar en la descripción del vídeo. Y nada más, vamos a empezar. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi humilde canal. Hoy voy a hacer este vídeo para comentar un poquito lo que surgió a raíz de un hilo que escribí en Twitter en el que he explicado un poco cómo está la industria del videojuego y sobre todo para los que se van a meter a estudiar videojuegos que supieran un poco dónde se estaban metiendo. Porque yo, aparte de trabajar en videojuegos, soy profesor y estoy viendo en mi clase, estoy viendo a muchos chavales que están bastante perdidos y creo que no saben muy bien por dónde les viene el aire o que no se están encontrando, digamos, lo que esperaban cuando entraron. Para los que vengan a este vídeo por otros medios, voy a intentar explicar un poco lo que explicaba o resumir al menos lo que explicaba en el Twitter. La idea era explicar a la gente que si va a estudiar videojuegos se sepa dónde se está metiendo, para empezar, y luego que no haga caso a cierto tipo de prensa que nos está vendiendo el mundo de los videojuegos como si fuera una especie de mundo maravilloso en el que todo el mundo va a encontrar trabajo y me refiero a artículos como un artículo del ABC que hablaba del filón que es trabajar en la industria de los videojuegos con salarios por encima de la media y contratos indefinidos. Y lo leo directamente de la propia noticia que me parece una auténtica aberración y que no tiene nada que ver con lo que es la realidad de la industria. Lo que es la realidad del mundillo, sobre todo de la educación y de la industria es que este año van a graduarse más de mil chavales en videojuegos y de esos mil chavales que se van a graduar la mitad, más o menos, se van a quedar sin puesto de trabajo directamente. Los puestos que se calcula que se ofertaron el año pasado sobre videojuegos son unos 600. Por lo tanto, me sobran 400 chavales. De todos esos 400 chavales se tienen que sumar a los 400 del año pasado y a los 400 del año anterior, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos una burbuja educativa que crece y crece. Esto no sería un problema y me podéis decir que esto pasa en muchos sitios pero claro, si estamos añadiendo que nos están vendiendo que el mundillo está genial y que vas a encontrar trabajo pues es el primer chasco con el que te puedes encontrar. Y después, además de esto, otro gran problema, el más grave para mí es el tema de lo regular que es la formación. Las academias están dando clases. La educación de los videojuegos ha empezado hace casi cuatro días en España y hay todo tipo de gente que se ha estado metiendo en esto dando grados de extranjeros, dando grados de ningún tipo de titulación o titulaciones propias o este tipo de cosas hasta que la cosa se ha regulado un poquito y aún así la gente todavía estamos en pañales en educación de videojuegos en España no hay nada estandarizado y cada uno da un poco lo que quiere. Por tanto, la educación es regular o más bien muchas veces es mala directamente. La gente sale mal preparada y una prueba de ello es que a las empresas, a las propias empresas que estamos diciendo que ofertan menos puestos de los que hay o sea que hay mucha gente que está saliendo graduada pero todavía las empresas en el libro blanco del videojuego explican que tienen problemas para encontrar sobre todo en programación pero también en otras áreas como en arte o en diseño tienen problemas para encontrar gente que esté bien preparada. Por lo tanto, hay una disfunción ahí y hay un problema que es básicamente ese. ¿Qué pasa con las academias entonces? Pues que dan un poco lo que les viene a bien sonar y muchas academias lo que vienen dando es una cosa a la que llaman videojuegos. Entonces, el primer tema que hay que tratar hoy que hablaremos un poco de ello es que videojuegos no se puede enseñar. No hay un trabajo que se llame videojuegos. Tú no puedes hacer videojuegos. Tú tienes que dedicarte a algo dentro de esa carrera. Tienes que dedicarte a algo dentro del mundo de los videojuegos y esto es de lo que hablaremos un poco más tarde. Aparte de esto, cambiando de tema vamos a seguir diciendo que cuando digo de todo es de todo. Las academias enseñan tropecientos mil millones de programas no enseñan la teoría básica muchas no enseñan los fundamentos necesarios y es una especie de despropósito un cajón desastre donde se enseña lo que bien se puede sin ninguna orientación, sin ningún destino más que sacar dinero del alumno y lanzarlo al mercado con conocimientos nuevos, sin duda pero un batiburrillo de conocimientos en la cabeza que no se corresponde con ningún puesto de trabajo concreto sino con una especie de mezcla extraña que genera una especie de pseudo trabajador que tampoco tiene muy claro lo que quiere hacer, etc. No quiero decir que esto sea directamente malo para mucha gente porque mucha gente necesita primero probar el tema pero es que probar el tema nos está costando de media unos dos o tres años y unos 15 o 20 mil euros entonces más luego comer y vivir en ciudades donde enseñen es mucha pasta o sea que no es algo que se pueda coger así para probar, yo creo he tenido un montón de preguntas del tema porque puse en el hilo que si teníais alguna duda me escribierais DMs entonces yo puse el tema por ciertos tutoriales para aprender de forma autónoma pero mucha gente me ha preguntado también sobre el tema de qué opinas de tal o cuál academia, etc. entonces yo creo que es que hay mucha gente joven que está intentando meterse en eso o que le gustan mucho los videojuegos que quieren meterse pero entre la ignorancia propia y el no preguntar la ignorancia de los padres y lo que te prometen los centros la educación no es de mucha calidad luego está el tema de los profesores que también hablé un poquito aquí el tema de los profesores es un poco más complejo muchas academias yo creo que pierden el trasero por un buen profesor el problema es que no hay tantos buenos profesores porque no hay tanta experiencia en educación para videojuegos un buen artista de videojuegos por ejemplo no tiene por qué necesariamente ser un buen profesor de videojuegos y un profesor de arte tampoco tiene por qué necesariamente ser un buen profesor de videojuegos porque a uno le falta la capacidad docente y al otro le falta la experiencia en un sector que son los videojuegos que no tiene exactamente que ser mucho o del todo que ver con el arte porque también es una industria entonces entre esas dos ramas está el profesor de arte para videojuegos y esa persona es complicada de encontrar entonces en muchos centros la gente no tiene experiencia laboral en videojuegos que es lo mínimo que yo creo que se debería pedir y no hay incluso como pongo aquí en muchos centros ni siquiera los jefes de estudios o la gente que está por encima tiene experiencia real en videojuegos por lo tanto de ahí que se estén dando este tipo de cosas tan extrañas en los temarios etc luego está el tema de las salidas laborales sobre las salidas laborales tenemos cuatro tipos de salidas laborales una sería ser freelance o sea dedicarte a trabajar para para otras empresas o de manera freelance ser autónomo haciendo pues algo en la industria por ejemplo ser artista 3D freelance como hago yo o bueno programador freelance o cualquier tipo de cosa una otra de las salidas laborales sería por ejemplo montar tu propia empresa montar una empresa de una persona o varias contratar gente para hacer un videojuego o juntarte con más gente para hacer un videojuego que sería el tema de empezar una empresa de videojuegos más de todas las que hay en España otro tema sería trabajar en una empresa directamente y ahí yo lo divido en dos por eso digo que hay cuatro que sería el tema de trabajar en una empresa pequeña que son la mayoría de empresas de España y luego está el tema de trabajar en una empresa más grande ¿por qué divido esto en dos? porque el tema de trabajar en una empresa pequeña te va a exigir unas capacidades y unas responsabilidades y unos conocimientos muy diferentes al tema de trabajar en una empresa grande por lo tanto incluso el currículum y todo eso lo tienes que preparar de otra manera de ahí que vayamos a dividir esto en dos de lo que hablaremos también más tarde y luego ya para concluir con el resumen de lo que se hablaba aquí hablamos de una industria donde el valor de la titulación es muy bajo precisamente porque hay mucha gente titulada y hay muchos tipos de títulos y de todas maneras el valor de la propia titulación o sea lo que vale el papel con el título no se suele mirar y lo digo por experiencia propia no se suele mirar en casi ningún puesto de trabajo lo que se mira de verdad es el portfolio el portfolio es súper importante y es ahí donde podemos hablar de cómo se hace un buen portfolio pero sobre todo tener en cuenta que el valor de una titulación por mucho que pagues por ella es poco más que cero vale luego lo que yo decía en el hilo que ha generado un montón de mensajes vale es este tweet que dice que hacer que hacer entonces mis dos céntimos mi propia experiencia personal y mi opinión dice en internet está todo ahorrate el dinero y gástalo en comer mientras estudias de sitios como Polycount o Pluralsight si quieres saber de tutoriales que valen la pena échame un DM es mi opinión absolutamente personal vale sé que hay mucha gente que por ejemplo le cuesta mucho estudiar por su cuenta que tiene menos fuerza de voluntad por ejemplo no tiene se encuentra muy perdido si estudia por su cuenta por lo tanto es mejor que se gaste el dinero en ir a una academia y además también hay que decir que hay muchas academias que están haciendo un muy buen trabajo vale no quiero decir donde trabajo yo pero hay muchas academias donde la gente aprende y se está haciendo un un muy buen trabajo en enseñar y yo creo que que no es justo decir que en todas las academias se enseñe mal lo que pasa es que sí que hay muchas academias que no están haciendo las cosas bien y que tienen que mejorar en ese tema y es lo que hay bueno entonces ya hemos visto un poco el resumen del hilo y ahora me gustaría empezar con cómo empezar o qué debería saber antes de empezar a estudiar videojuegos y cuándo es un buen momento para empezar y no hablo de edad porque precisamente el tema de la edad es un tema que me han preguntado específicamente y sinceramente hay gente de todo tipo de edades y nunca jamás en una empresa he visto yo que miren la edad a la hora de coger a nadie vale anécdota personal yo empecé con 31 años a hacer esto y se me ha dado bastante guay o sea que y conozco gente que empezó con 40 y son buenísimas o sea que que no tiene no tiene nada que ver podéis empezar a cualquier edad pero sí que puede pasaros que sea demasiado pronto para empezar y que os estéis equivocando de carrera porque no os habéis informado vale entonces yo he dividido un poco a la gente en niveles que luego usaremos para ver qué tipo de información os puedo pasar yo o qué tipo de tutoriales entre comillas os puedo pasar yo para que vayáis aprendiendo y recursos para que vayáis mirando sitios según lo que necesitéis porque si no sin unas necesidades específicas es imposible daros tutoriales o recursos sobre todo porque no tiene sentido vale entonces el nivel cero de la gente y lo llamo cero porque todavía esto sería demasiado pronto para empezar a estudiar sería gente que no tiene ni idea de cómo funciona un videojuego técnicamente y cómo funciona una empresa de videojuegos son las dos cosas básicas que yo diría que debéis saber antes de empezar a estudiar videojuegos vale primero cómo funciona un videojuego de manera técnica tenéis que buscar la información yo os voy a pasar algún enlace algún recurso y luego cómo funciona la empresa de videojuegos por dentro ya sea una empresa pequeña o una grande sobre todo aquí en España es importante porque la mayoría de empresas son pequeñas y funcionan de una manera bastante diferente a las empresas grandes porque en una empresa pequeña te toca pringar y hacer de todo y en una empresa grande el puesto es mucho más especializado esto es comprensible entonces entendiendo estas dos cosas si no hay información suficiente o no tenéis información suficiente con esto preguntadme o haré un tutorial desgranando cómo funciona un videojuego técnicamente y cómo funciona una empresa de videojuegos por dentro pero por ahora esta es la información básica que hay que saber para lo que llamamos nivel 0 ok el siguiente nivel sería el nivel 1 cuando ya sabes cómo funciona una empresa técnicamente cómo funciona un videojuego técnicamente y una empresa lo siguiente sería saber qué roles hay dentro de una empresa y lo que llamo nivel 1 probar cada rol aquí sería un buen momento para empezar pero desde un punto muy generalista si veis que os podéis permitir esto podéis ir a una escuela general donde enseñen un poco de todo y allí podéis probar perfectamente cada rol de videojuegos y sobre todo la idea de esto es saber qué hace cada rol y poder elegir de una manera educada digamos poder elegir qué es lo que os conviene qué es lo que os gusta dentro de una empresa de videojuegos si hay algo que os gusta y entender qué está haciendo cada persona en el trabajo cada día que no es lo mismo que se ve por ahí normalmente el trabajo por ejemplo de los artistas o los programadores lo que se ve en los porfolios son cosas muy bonitas muy especiales pero muchas veces los trabajos no tienen nada que ver con eso que estáis viendo en los porfolios ni que estáis viendo en los videojuegos tiene que ver con otras cosas sobre todo al principio cuando entréis en una empresa de videojuegos por primera vez lo que os va a tocar hacer son ciertos trabajos que no tienen nada que ver con cosas de cara al público cosas que se vayan a ver o un producto final etcétera vale entonces hay que informarse muy bien de qué hace cada persona dentro de una empresa cuáles son los roles y qué hace cada uno vale para poder elegir qué es lo que nos gusta vale una vez tenemos esto vamos a las habilidades específicas vale ahora ya sabemos qué puesto de la empresa nos gusta o si vamos a crear nosotros un videojuego bueno lo tenemos muy claro vale ya sabemos lo que queremos hacer y a partir de ahora entramos a las habilidades específicas y a lo que yo llamo fundamentos generales vale básicamente son qué habilidades necesita cada persona en su rol para desempeñar su papel su trabajo su puesto de trabajo de una manera funcional y bien vale cuáles son las habilidades que necesita saber esa persona y cuáles son los fundamentos generales que va a aprender y que le van a acompañar toda la vida vale en el caso por ejemplo de un concept artist pues un concept artist tiene unas habilidades muy específicas que va que va a necesitar por ejemplo saber dibujar saber la paleta paleta de color pues saber unas cosas muy concretas y luego unos fundamentos generales que son normalmente son perspectiva anatomía dibujo dibujo un poco de dibujo técnico normalmente son fundamentos generales que van a acompañarle durante toda la vida y que va a tener que aprender toda la vida entonces esto os tiene que gustar mucho y sería el siguiente nivel y aquí ya digamos que sería un nivel en el que empezáis a especializaros dentro del conocimiento general de lo que es el videojuego y aquí ya lo que llamo yo nivel 3 son gente que ya sabe lo que quiere directamente y aquí es donde más os puedo ayudar yo es cuando necesitáis unos tutoriales una formación concreta para una cosa concreta dentro de vuestro puesto de trabajo ¿vale? son necesidades básicas pero concretas o sea vosotros sabéis que os queréis dedicar a ser concept artist y necesitáis saber una cosa concreta por ejemplo aprender perspectiva y está dentro de las necesidades básicas ¿vale? entonces esto sería el nivel 3 que estáis aprendiendo a ser buenos en vuestro trabajo y luego ya lo que sería el nivel 4 yo lo llamo necesidades específicas que son gente que ya domina las bases de su trabajo y necesita cosas muy concretas por ejemplo vamos a poner un artista 3D que necesita saber sobre textil density o sobre cosas concretas como como se hace un trim sheet o cosas muy específicas de su puesto de trabajo ¿vale? pero yo no os puedo pasar tutoriales de este nivel obviamente si estáis en el nivel 0 todavía no tiene ningún sentido entonces es aquí donde primero tenemos que saber en qué nivel estamos ¿vale? yo es lo primero que hay que saber en qué nivel está cada uno y pedirme tutoriales o pedirme información sobre el nivel en concreto ¿vale? y a partir de ahí podemos trabajar en ello porque hay mucha gente que me ha estado pidiendo el tema de oye pásame tutoriales para aprender lo de los videojuegos eso demuestra que estamos en nivel 0 ¿vale? o sea no 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 tiene ningún sentido que yo te pase tutoriales para aprender lo de los videojuegos tiene sentido que tú primero mires cómo funciona un videojuego cómo funciona una empresa y después empiezas a mirar informarte sobre el tema de los roles y sería bastante interesante que pruebes un poquito por tu cuenta cada rol y a partir de ahí sí yo te puedo pasar tutoriales de habilidades específicas o de cosas muy muy concretas ¿vale? y nada vamos a pasar a otro tema ¿vale? ahora pongamos que ya tenemos el nivel necesario sabemos en qué nivel estamos y hemos visto lo básico ¿vale? así que ahora lo que vamos a hacer es empezar a buscar una escuela o una manera de educarnos ¿vale? entonces ¿qué opciones tenemos? pues la primera es ir a a una escuela generalista ¿vale? y llamo a una escuela generalista a una escuela en la que nos van a enseñar de todo pero orientado siempre a videojuegos esto no es lo que lo que yo denuncio que está pasando en las escuelas no son escuelas generalistas sino que son escuelas que están dando un poco lo que les viene en gana y lo llaman videojuegos lo cual no es lo mismo que ser una escuela generalista dedicada a videojuegos esto es una diferencia bastante importante ¿vale? ¿cuáles son las ventajas de ir a una escuela generalista? para empezar que puedes empezar un poco antes o sea puedes empezar cuando todavía estás en el nivel 1 lo que yo llamo nivel 1 porque te permite probar un poco cada rol y si tienes tiempo y ganas de hacerlo pues puedes perder un poco de tiempo en esto y vas a aprender un poco de programación un poco de animación un poco de de lo que sea durante el primer curso al menos y después ya te vas especializando un poco más y eso está bastante bien ¿vale? ¿qué nos da la escuela generalista como ventajas generales? ¿vale? la primera es que para ser freelance o para ser developer para hacer nuestros propios juegos o trabajar para otros en general nos va a venir bastante bien saber un poco de todo por lo tanto una escuela generalista igual es para nosotros si queremos tomar ese tipo de carreras después para ciertas empresas pequeñas nos va a venir también bien saber un poco de todo aunque luego tendremos que ser un poco más especialistas pero sí que es verdad que para empresas pequeñas siempre viene bien saber un poco de todo porque nos va a ayudar a la hora de trabajar en empresas pequeñas ¿vale? y como desventajas yo la primera que veo es que siendo generalista lo primero que tienes es un porfolio que no está dedicado a nada y que es bastante peor y esto lo digo por experiencia propia porque yo he sido generalista entonces mi porfolio o el porfolio de un generalista normalmente no destaca en nada es bastante disperso tiene un poquito de todo y eso tira para atrás en muchas entrevistas de trabajo ¿vale? o sea os va a costar bastante más encontrar trabajo yendo a una escuela generalista eso hay que tenerlo en cuenta quizás sería un buen paso para luego especializarse ¿vale? y vamos a hablar de la escuela específica una escuela específica es básicamente algo que directamente te está enseñando una profesión dentro del mundo de los videojuegos siempre estamos hablando de que estas escuelas tienen que ser dedicadas a videojuegos y la carrera que escojáis que tenga por favor el nombre videojuegos ¿vale? te va a enseñar una profesión específica va a ser mucho más concreto vas a tener menos conocimientos generales lo lógico sería que te dieran ciertos conocimientos generales pero que después se dedicarán a tu profesión y luego vas a poder hacer un mucho mejor porfolio en una escuela específicamente dedicada a algo dentro del mundo de los videojuegos ¿vale? pero para eso hay que tener muy claro a lo que os queréis dedicar por lo tanto igual podéis empezar por aquí y luego pasar aquí o directamente primero investigar y después ir a lo que queráis especificar estudiar por tu cuenta para empezar es más difícil ¿vale? por varias razones primero y la más importante para mí es que no tienes feedback de un profesor directo ni indirecto entonces tienes que buscarte un buen feedback y eso no es fácil ¿vale? el consejo que os puedo dar para buscaros a alguien que os dé un buen feedback sobre el trabajo que estáis haciendo es primero que sea un profesional de la industria porque eso os va a dar un feedback de verdad no preguntéis a cualquiera incluso aunque trabaje en videojuegos pero que sea profesional de lo vuestro y no preguntéis a cualquiera porque tenéis que huir muy mucho de los fans y de la gente que os dice me gusta mucho y ya está ¿vale? un buen feedback de algo que estás haciendo responde a la pregunta de qué estoy creando o sea me explico si estáis haciendo por ejemplo un personaje vuestro personaje siempre va a tener un objetivo ¿vale? el objetivo del personaje por ejemplo es que sea vamos a poner que sea terrorífico ¿vale? que dé miedo entonces la pregunta es que tenéis que hacer para conseguir el feedback que estáis buscando es si el personaje da miedo son preguntas muy muy concretas ¿vale? no podéis preguntar si os gusta te gusta eso es algo personal eso no tiene que ver con el trabajo ¿vale? el feedback que os va a dar en una empresa de videojuegos alguien es no es lo suficientemente no asusta lo suficiente por ejemplo necesito que se vea mejor la silueta cosas así no os van a dar un feedback de me gusta no me gusta y si os dan ese tipo de feedback está mal dado ¿vale? entonces hay que buscar a alguien que os dé unas correcciones y es muy no es fácil de encontrar ¿vale? podéis probar en foros podéis probar en yendo a convenciones esa sería un poco la idea ¿vale? luego resolución de problemas es algo que te enseña a estudiar por tu cuenta eso es algo positivo ¿vale? te vas a tener que buscar mucho más las castañas por lo tanto vas a tener que aprender a solucionar problemas lo cual lo cual está bastante bien y luego sabiendo que siempre es más difícil y luego hay un consejo general que es tener bastante hambre a la hora de aprender ¿vale? no os quedéis con lo primero que encontréis pongo aquí que a raíz de un tuto sale otro quiere decir que lo general o por norma general cuando estás estudiando un tema surgen se abren otros 20 más a raíz de ese primer tema que estás estudiando eso sería lo que debería pasar siempre esa sensación de que nunca vas a acabar pero es una sensación en realidad de progreso lo cual es bueno ¿vale? es el hecho de que cuanto más aprendes te das cuenta de que menos sabes pero eso es súper fundamental eso es que estás yendo por el buen camino ¿vale? después unos consejos generales para todo el mundo en cuanto a las escuelas intentad que sean específicas para videojuegos ya lo he dicho antes y que el profesor tanto el profesor como la escuela tengan experiencia en videojuegos sobre todo obviamente los profesores ¿vale? que tengan experiencia en dar videojuegos no que sean profesores de arte por ejemplo en general o de programación es mucho mejor que tengan experiencia en la industria ¿vale? después muy muy importante intentad ver el porfolio del profesor y de los alumnos de último curso intentad ver los trabajos que han hecho durante la escuela y el porfolio del profe donde ha estado y que ha hecho ¿vale? eso os va a dar pistas sobre todo del estilo del profesor de si se adecua a lo que estáis buscando y sobre todo de la calidad de los alumnos si no sabéis que calidad es la que tenéis que encontrar intentad compararla con calidad de otros cursos de otras escuelas y ahí lo podréis ver ¿vale? tenéis que tenéis que mirar lo mejor para vosotros y siempre que sea la mayor calidad posible así que esa es uno de los mejores consejos ¿vale? para mí y después intentad hablar siempre con los alumnos que estén ahí y que estén ya en último curso seguramente os darán también sus impresiones estáis jugándoos bastante dinero así que haced lo posible para hablar con ellos y que os digan si la escuela está bien no os quedéis con la opinión de uno de varios ¿vale? esto es importante y muchas escuelas si hay transparencia y yo pongo aquí transparencia porque es cuando la escuela te enseña tanto los trabajos de los alumnos como los de los profesores te dice los nombres de los profesores quién son dónde han estado y te dan todo ese tipo de información sin ningún problema eso para mí es transparencia y es fundamental si la escuela está orgullosa de lo que está haciendo entonces seguramente es una buena escuela no tiene nada que esconderte ¿vale? por mucho que te prometan te tienen que enseñar los resultados que han estado obteniendo ¿vale? y luego hay una cosa que es muy importante que es que te ofrezcan fundamentos no software no me vale aprender un software concreto el software concreto no vale para nada muchos softwares se usan para miles de cosas el ejemplo básico 3D Max se usa para visualización arquitectónica se usa para cine se usa para animación se usa para industrias que no tienen nada que ver con lo nuestro con los videojuegos por lo tanto no tiene sentido aprender un software que te enseñen un software no tiene sentido y además el software no hace al artista lo que hace al artista son los fundamentos para ser un buen modelador de personajes tienes que aprender anatomía entre otras cosas pero sobre todo anatomía no importa que te enseñen ZBrush eso no te va a hacer bueno vale entonces eso es otro de los consejos súper importantes y luego en general cuidar la salud vale es al menos a cierta gente es muy es muy propensa a obsesionarse con el tema yo lo soy y hay que cuidarse vale hay que intentar comer bien hacer deporte dormir tener mucha paciencia ya llegarán los resultados si trabajáis y tener curiosidad vale intentad no quedaros con lo que os diga una persona no os quedéis con lo que estoy diciendo yo intentad tener mucha curiosidad y aprender sobre el tema vale esos son todos los consejos y ahora vamos a pasar a otro tema y está el tema de trabajar para terminar no quiero extenderme mucho simplemente os digo que podéis trabajar por vuestra cuenta para una empresa pequeña una empresa grande menos en el hecho de trabajar por vuestra cuenta por vuestra cuenta para vosotros si vais a ser freelance por supuesto también menos en eso en todo lo demás lo que cuenta es el portfolio y nada más vale el portfolio es el 99% de vuestra entrevista de trabajo entonces nos queda un poco lejos eso por ahora así que lo único que voy a hacer es remitiros a un hilo de Héctor S. Doors que es un chaval que conocí a raíz de esto y que tiene un hilo bastante bueno sobre cómo hacer portfolio vale al menos para empezar y se puede extrapolar a casi a casi todos los puestos de trabajo aunque él es artista básicamente con eso yo creo que que os vale para empezar a mirar y luego en cuanto a buscar trabajo pues hay páginas específicas como Stratos o Domestika y luego hay cosas generales como Infojobs etcétera eso ya también nos queda un poco lejos sobre el tema que estamos tratando vale pero si alguno tiene alguna duda muy específica sobre el tema pues que me escriba y le intentaré contestar vale aparte de esto pues nada vamos a pasar ya a otro tema o no antes de pasar a otro tema una última cosa que es si vais a trabajar nunca trabajéis gratis vale no trabajéis por lo que llaman visibilidad la visibilidad no da de comer estáis quitando un puesto de trabajo a alguien que lo necesita así que nunca trabajéis por visibilidad nunca trabajéis gratis y si trabajáis en una colaboración entre gente que nadie cobra aseguraos precisamente de que nadie cobre y aseguraos de que tenéis el control creativo de vuestra parte del trabajo vale que nadie os diga lo que tenéis que hacer sobre todo si no estáis cobrando por ello nadie va a ser vuestro jefe si no estáis cobrando por ello vale eso no quiere decir que no aceptéis sugerencias o que no haya un líder de diseño y entonces sigáis un poco una metodología de trabajo donde esa persona es la que decide un poco el diseño pero eso no quiere decir que se tenga que meter en vuestro trabajo y mucho menos si no os están pagando y ya está no quiero meter más rollo con esto del trabajo y pasamos a otro tema vale y vamos a pasar al tema de las preguntas y las respuestas vale lo primero que se ha quedado fuera de todo esto que he explicado es una cosa que me habéis dicho mucha gente que es que mi hilo os ha causado bastante miedo vale miedo de de entrar a estudiar videojuegos o de que no vais a encontrar trabajo etc y la verdad es que no era mi intención crear ningún ningún alarma ningún miedo simplemente mostrar un poco lo que es la realidad del mundo de los videojuegos si alguno pensaba yo creo que nadie pensaba que esto era jauja pero la verdad es que hay ciertas noticias que dan a entender eso y hay que informarse un poco más de lo que es la realidad y yo en ningún momento estoy diciendo que no haya trabajo porque de hecho la industria de los videojuegos está bastante bien está creciendo y funciona bastante bien en España y va para arriba lo que pasa es que el problema yo creo más está en la educación y en que hay una pequeña burbuja o gran burbuja educativa que no está haciendo que las cosas vayan bien del todo pero por todo lo demás la industria va bien y hay trabajo o sea que si es vuestro sueño trabajar en videojuegos no quiero desalentar a nadie yo os recomiendo que lo intentéis lo siguiente sería alguien que me preguntó creo que fueron dos personas cómo crear que hay que saber para cuando quieres ser totalmente autónomo y crear tu propia empresa y hacer tu propio videojuego pequeño y desde cero vale pues yo tras recomendaciones súper rápidas la primera es empezar ya toquetear unity o un real vale empezar a hacer videojuegos pequeños con lo que se pueda y luego lo que hay que aprender sobre todo es de diseño de juegos más que de 3D o de programación y algo que nunca que no se está enseñando en ninguna escuela y es súper importante que es economía vale economía de los de los videojuegos como financiarse y como conseguir sostenerse y conseguir el dinero y esto si vais a convenciones es algo de lo que se habla un montón de que falta mucha educación en economía sobre videojuegos vale porque la mayoría de gente que ha tenido una empresa o tiene una empresa de videojuegos está pasando las canutas porque no les están enseñando cosas como marketing o cosas como como llevar un negocio como llevar las cuentas los empleados y todo eso vale así que es súper importante luego los que me habéis preguntado sobre un centro tal o cual específicamente tal o cual centro no voy a contestar a eso vale creo que con las especificaciones que he ido dando podéis vosotros mirar pero no me no me parece justo decir que tal o cual centro es malo o tal o cual centro es bueno sé que hay gente que ha preguntado por ejemplo por sitios muy concretos y otra gente en directamente les ha contestado o sea que yo creo que podéis crear una especie de rookies de andar por casa aquí y podemos ir poniendo nota a los centros vale pero yo no voy a no voy a ser quien quien juzgue esto vale luego está el tema del inglés que hay gente a la que yo le he preguntado y que me han preguntado porque la mayoría de tutoriales y la mayoría de recursos que hay por ahí los mejores suelen estar en inglés vale y eso hace que aunque hay recursos buenos en español esto hace que si no sabes inglés tienes un handicap más sobre todo a la hora de aprender por ti mismo vale si no sabes inglés y vas a ir a una escuela intenta que tengan inglés y si vas a aprender por tu cuenta que sepas que la mayoría de recursos online son en inglés o sea que tienes ese problema luego a la hora de trabajar sobre todo en el extranjero se trabaja mucho en inglés incluso en empresas españolas se trabaja en inglés vale o sea que es muy importante en empresas pequeñas no pero en empresas grandes el idioma estándar es el inglés los programas están en inglés la gente habla en inglés así que es muy importante vale luego sobre el tema de estudiar cursos online hay una cosa que quiero que miréis bastante que se ha quedado fuera que es el tema de las horas que prometen los cursos online vale los cursos online prometen a veces muchas horas pero hay que saber de qué tipo de formación son esas horas porque muchas veces prometen una formación de por ejemplo vamos a poner 600 horas y esas horas son de trabajo tuyo en casa o gran parte de esas horas son trabajo tuyo en casa entonces eso no debería contar como horas vale eso no es una formación eso es trabajo que estás poniendo tú entonces si son horas de deberes o de trabajo en casa por ejemplo si tú tienes una hora a la semana con el profesor y el resto es trabajo en casa eso no debería contar como horas lectivas vale o si cuenta pues tenerlo en cuenta en el precio que no os estén diciendo que estáis haciendo 2000 horas o 1000 horas cuando no es cierto cuando todo el trabajo lo estáis haciendo sin feedback y en vuestra propia casa vale ok luego está el tema de los ciclos no orientados y las ingenierías informáticas yo aquí digo lo primero que digo es que no soy programador así que tomad lo que digo con pinzas pero mi opinión personal es que hacer un ciclo no orientado de programación o hacer una ingeniería informática es dar un rodeo muy grande para acabar programando videojuegos vale por ejemplo un ingeniero informático es capaz de programarte seguramente después de hacer la carrera un motor de videojuegos pero es que el problema es que la mayoría de empresas en las que vais a trabajar no están haciendo eso no usan motores de videojuegos ya hechos o sea no necesitan estos alardes de programación necesitan programación a más alto nivel pero mucho más específica para el tema que son los los videojuegos vale por tanto creo que es dar un rodeo muy grande meterse a estudiar eso así que mis dos céntimos y tomarlo ya lo digo con muchas pinzas como mi opinión personal casi investigadlo vosotros pero yo creo que un centro que no está dedicado a videojuegos y que está dando programación tampoco es tan útil para un programador de videojuegos como lo es un centro que sí está específicamente orientado a programación pero para videojuegos porque ahí es donde vas a empezar seguramente tocando el motor y haciendo este tipo de cosas y si vas a aprender por tu cuenta lo más fácil es instalar Unity ir a la página de Unity o instalar Unreal ir a la página de Unreal o CryEngine o el que sea ir a los cursos a los lenguajes de programación y empezar a aprender desde ahí y yo creo que con esto hemos cubierto todo lo que había que hablar y entonces ya solo nos queda ir al tema de los tutoriales específicos que los voy a dividir en niveles en los niveles que me habéis ido que he explicado antes para empezar la gente que me ha preguntado por tutos para videojuegos la pregunta directa de oye dame esos tutoriales que son para aprender videojuegos eso implica que estáis en el nivel cero como explicaba antes en el nivel más bajo de de los niveles todavía no estáis preparados para empezar a aprender con tutoriales por vuestra cuenta porque todavía no sabéis cómo funciona técnicamente un videojuego o cómo funciona una empresa o cómo funcionan los puestos ¿vale? por tanto es el momento de empezar desde cero y para esa gente voy a voy a recomendar una serie de vídeos una serie de páginas en las que podéis consultar todo este tipo de información y no quiere decir que sea toda la información que hay que saber pero al menos os dará unas cuantas pistas por donde tirar para seguir preguntando las preguntas correctas para vuestro nivel ¿vale? que es cómo funciona una empresa de videojuegos y cómo funciona un videojuego por dentro que es un motor de videojuegos todo este tipo de cosas ¿vale? después cuando la gente que está lo que hemos llamado antes nivel 1 también voy a compartir una serie de vídeos no hay que estudiar nada simplemente una serie de vídeos que enseñan los roles unas cuantas páginas donde se ven los roles y ahí a partir de ahí ya qué es lo que hace cada uno en una empresa de videojuegos ¿vale? se parecen bastante a veces son los mismos que en nivel 0 pero estos dos niveles muchas veces se mezclan y es importante aquí ya probar un poquito de alguna manera cada rol o intentar ver un poco cómo os veis en cada uno de los de esas fases del videojuego de esas diferentes roles de una empresa de videojuegos para ya poder llegar a lo que es el siguiente nivel que sería cuando ya os puedo empezar a recomendar cosas un poco más particulares ¿vale? y a partir de ahí recomendaciones para habilidades específicas o de fundamentos generales con esta gente os voy a enviar a cada uno los que me hayáis preguntado por este tipo de cosas os enviaré una serie de tutoriales básicos específicos y una serie de eso de cuáles son los fundamentos generales o una página en la que ponga cuáles son los fundamentos generales que tenéis que saber según la habilidad específica para el tipo de rol específico que me habéis preguntado y luego está ya la gente que tenga dudas sobre los niveles superiores necesidades básicas como fundamentos básicos de algo o necesidades específicas ¿vale? a todos os voy a enviar a cada uno un poco lo que necesitéis y voy a intentar aquí también en los comentarios compartir la parte del nivel cero y el nivel uno ¿vale? o al menos gran parte del nivel cero y nivel uno para que la gente que está viendo esto que es la mayoría que estaba dudando por cómo empezar pueda empezar desde ahí y a los demás los que preguntasteis por cosas específicas pues os mandaré a cada uno lo necesario ¿vale? nada muchas gracias a todos por aguantar la chapa un saludo y nada nos vemos hasta luego un saludo Gracias.